este sábado 11 tenemos a la luna en escorpio ya tenemos un sábado un domingo con la luna escorpiana va a ser un fin de semana sumamente profundo dramático un fin de semana para para ponerle atención a lo interno ponerle atención a las emociones al inconsciente a lo reprimido eso es a lo que nos invita la luna escorpiana la luna por supuesto está haciendo posición aurano en tauro se siente para los signos fijos tauro leo escorpio y acuario un fin de semana para salir de la rutina innovar salirte de la norma un poquito hacer algo creativo para mis amigos de signo fijo tenemos por otro lado a venus en aries haciendo sextil a martes en géminis los eternos amantes cósmicos están dialogando de manera armónica de manera equilibrada están llegando a acuerdos importantes entonces en el amor estamos acordando un asunto importante en el amor nos estamos poniendo de acuerdo con la pareja es un excelente fin de semana para tocar un tema en pareja con este venus haciendo sextil a martes martes es la palabra la comunicación está en géminis venus en aries es darle con todo a un nuevo proyecto entonces puede ser que las personas de signo de aire libra géminis acuario las personas de signo de fuego aries leo sagitario estén comenzando en este fin de semana una nueva relación muy provechosa el amor está tocando a su puerta bueno desde la semana pasada cuando llegamos al primero de marzo que abrimos con todo el mes de marzo con la conjunción de venus a júpiter en el signo de aries por supuesto desde la semana pasada tenemos ese aspecto astrológico aplicando sino véanlo en el cielo cómo se unieron venus y júpiter hermosas estrellas en el cielo estas dos estrellas o dos planetas que se ven como estrellas en el cielo se juntaron desde hace dos semanas no la el primero de marzo llegaron a su punto más fuerte de unión pero todavía están cerquita están dialogando muy cerca entonces la concordia la buena comunicación los encuentros amorosos afortunados están todavía en esta semana para mis amigos de aries de leo de sagitario y para mis amigos de libra entonces pues bueno tienen muy buena suerte para iniciar relaciones amorosas todavía esta semana y tenemos a mercurio en piscis mi amigo mercurio está pasando por este signo sensible intuitivo de piscis está haciendo sextil aurano en el signo de tauro mercurio haciendo sextil aurano se presta bastante bien para mis amigos de signo de agua cáncer escorpión y piscis para que vayan a hacerse una terapia de liberación energética una terapia alternativa como flores de back reiki hacer un masaje linfático sería bastante bueno que lo hicieras este fin de semana o que al menos utilizarás una herramienta como como son las como es la aromaterapia como son los cuencos tibetanos ese tipo de herramientas alternativas que utilizan el sonido el color el olor este tipo de terapias ayudan mucho a comunicar y a integrar cuerpo mente y espíritu por supuesto el reiki también ese ese tipo de terapia energética ayuda mucho a conectarnos internamente todas estas terapias o herramientas para conectar mente cuerpo y espíritu lo podemos hacer este fin de semana con esta este muy buen sextil de mercurio a urano en el signo de tauro que y bueno pasamos hacia el domingo 12 de marzo familia astrológica vamos hacia allá